Música Hola chavales Estamos acá de nuevo en la brama de abajo No, de abajo Estamos con esos Estamos con los pibes Estamos con los fanes Y hagan piezo un nuevo video Pero para la tazoneta estoy hablando Estamos por hacer el vlog de la misión de la brama de abajo Misión día de la madre Misión número 2 2.0 2.0 ¿De qué el vlog? Saluda para el vlog Buen día Buen día Si, parece que va a hacer mucho calor Si, parece que va a hacer mucho calor Pero Si, parece que va a hacer mucho calor Si, parece que va a hacer mucho calor Si, parece que va a hacer mucho calor Estás muy dormido Estás muy dormido Jajaja Ay mi amor Que bonito ¿Qué pasa eso? La madre No es un peso, pero digo Mira la cámara Ya lo pueden contar ¿Qué tal les pareció su primer día? Lindo Lindo Tranquilo Pesar del calor Nos recibieron Nos pasaron a sentar Mucho calor Pero bueno Por lo menos la sombrita si está Está pasable Está re lindo Y ahora volviendo con Para refrescarme Una goquita y una soda Y una soda Ehh Espera como va a hacer de pizza que es más rápido Te voy a mostrar lo lindo que está Esta caminada es como muy linda ¿Cuál era del año? ¿Cuál era del año? ¿Cuál era del año? Ahí en el mercado Pero bien en el mercado Más rico todavía La violeta La es Poblado ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿cómo andan? Acá estamos. Terminando segundo día de emisión. Con calor. Ah, la EUG también se sumó. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. ¿Tenés? 12. ¿Qué hora son? 12 y 10. 12 y 10. Volviendo. Acá con la cruz. Hemos comprado gociosa. Una acuaria. Una acuaria. Una. Una guata morizada y una coquita. Ahí andan los chicos. Yo quiero un poquito. Gracias. Bueno, ¿qué tal el día de hoy? ¿Bien? A ver, gracias. La tengo. Espérate, chicos, ¿qué tal el día de hoy? Sí, bien, lindo. En el otro grupo nos abrió una casa, así que... Usted era una barbaridad. Tremendo. Venimos contentos. Ahí se les. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está bien? Hola, Mili. ¿La Mili? ¿Escuchas? La Luli está. La Luli, Juli, llegó. Estamos acompañados hoy. ¡Ay, qué cool! Esta es la cruz de Ale. Que le me dejó a los chicos. ¿Cómo que la cruz? La... La origen de... Se ata, digo, ¿qué onda? Está como volumen. La Virgen. ¡Ay, qué lindo! ¡Soft! Muy bien. Es que ahora lo llevamos a misaña con el sur. Está bueno. Bueno, hermoso día de sol. ¿Qué vuelta? ¿Cuál es la situación térmica? 22 grados. ¿Cuál es la situación térmica? 25. 35 a la sombra. Y encima volvemos a las 6 de la tarde. Así que nos queda un día entero por delante. Sí, sí. Pero bueno, agradecemos el surcito. Ah, sí. Bueno, y agradecemos que la Mili llegó ayer. ¿La Mili? ¿Qué hubo dicho Mili? ¿Vos? ¿Vas a ver? Sí, que Luli llegó ayer. Entonces va a poder aprovechar más. O sea, no es que llegáis y nos vamos al mediodía, como a veces pasa. Sí, sí. Bueno, me encantó. Para que no abra alguien. Ampleremos. Ampleremos. Está lindo. Conta, ¿qué vamos a hacer, Nacho, ahora? Bueno, ahora hacemos la bolsa y vamos a cosechar moras, porque es una actividad bastante recreativa, divertida para hacer y llenadora. Claro, eso. Y pero necesito que comenten en YouTube si las comen sin lavar o con lavar, porque según Nacho no hay que lavarlas. Para mí, yo las pongo así nomás, mira, acá hay una mora, saco, aquí mi mano. ¿Ya está lista esa? Ah, bueno, ok. Sí, estaba lista. Ahí está en verde. Igual, estas moras son blancas. Esas creo que se pueden comer. Así como están, voy a decir que ya están maduras. Ah, esta sí es re para mí. A ver, las pruebo. No, no, están duritas. O sea, si no salen muy fáciles, son... Ay, mirá, esta está bicolor. Sí, no, son todas moras oscuras, pero... Claro, las que están rojas, esas no están duras. Pero mirá que tienen los dos colores. Sí, no, pero hay que decir que todo el árbol es mora negra. Esa es mi conclusión. Bueno. Uh-huh. Tengo un montón. Lindo día de cosecha. Mirá las manos. Sí. ¿Qué haces? Caje de erofís. 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 ¿Qué haces? No, no, no. No, no. No, no. Bien chicos, bien, bien ¿Querés hablar en el vlog? Es un vlog Estamos terminando el vlog acá ya Ya está todo ordenado Unas palabras para el vlog La peor parte es ordenada Pero bueno, pasamos mucho Así que va rápido la cuestión Claro, es lo que toca ¿Vos qué opinás, Carito? ¿Te gustó? Carito, conducción Mirá, mirá, tío, brazos Rápido ¡Feli, corre! ¡Euse! ¡Dale, Feli, no seas vago! ¡Celulito! Ay, vida Así que estén ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Tú sentiste! ¡Gaterần de acabele ¡Gaterron de acabele! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! Bye, tío, chци Ya está, no, 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 no está, para Estamos esperando que los chicos se vayan al gobierno ¿Por qué no paró? ¿Qué tenés para decir, Marquita? La pirón y mía me la guardo a mí Está bien, no sé Un tema Necesito verte Necesito tu encuentro Tu mirada y un momento en soledad Segundo intento Che, pero eso va Yo estoy aquí Quiero volver a casa No quiero alejarme más Mi corazón Con tu amor llenado Bueno, se termina la misión, gente Los chicos están yendo en bote Chao, chao Y papá no buscaba Bueno, chavales Dejen like Muy bien, señor Estoy aquí Necesito Volver a oír tu voz Virgarte a los ojos Y abrir Mi corazón Poder tomar tu mano Y caminar como...